¿Qué tal, amantes del fitness? Una de las preguntas que me habéis hecho varias veces es sobre una de las técnicas que utilizo mucho en mis programas de entrenamiento, tanto en los míos propios como en los programas de mis clientes y de mis alumnos, y es sobre la técnica Start-Stop. Bien, ¿de qué se trata esta técnica? Es una técnica que la clave de esta forma de realizar la serie, o mejor dicho, de realizar la repetición, es que en un momento dado de la repetición perdemos la tensión muscular para volver a arrancar. Os pongo un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo un press frontal, entonces elevaríamos el peso, bajamos el peso y detenemos el peso en la parte baja, que puede ser bien apoyándolo sobre nuestro propio cuerpo o bien apoyándolo en algún tipo de guía, etc. Esto lo podemos aplicar prácticamente a todos los ejercicios. Lo podemos hacer con un rebo-barra, de manera que hacemos la repetición y soltamos la barra. Cuando digo soltar la barra o perder la tensión, me estoy refiriendo a un máximo de un segundo, quizás incluso medio segundo, pero es ese medio segundo que perdemos la tensión para volver a arrancar fuerte. Os aseguro que esta técnica cuesta más, es decir, la serie es más dura haciéndolo con la técnica star-stop, que haciéndolo como una serie convencional. Y como el movimiento se demuestra andando, vamos a hacer una pequeña práctica real con un ejercicio como por ejemplo pueda ser el press cerrado para tríceps, donde en este caso lo que haré será descansar durante esa porción de segundo la barra encima de mi cuerpo para volver a arrancar. Y así la serie es muchísimo más dura. ¡Ey! 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 Bien, como habéis visto, no sé si el encuadre era el óptimo, estaba un poquito atrás, pero bueno, no tengo el tipo de puesto. La idea es que el vídeo quede claro lo que es la idea de esa pequeña pausa que hacemos, donde como os digo perdemos parte de la tensión, pero eso no es negativo, sino que es positivo porque luego arrancar la repetición resulta mucho más duro. Así que os recomiendo que lo pongáis en práctica en vuestros próximos entrenamientos y apliquéis este tipo de técnicas que son súper útiles para darle un poquito más de intensidad a lo que es ya vuestro entrenamiento convencional.